Ahora recuerden, todo empezó hace dos días. Al no tener más presupuesto en la universidad para seguir trabajando en el suelo, decidí tomar una pasta de trabajo de hace muchos años. Espero no arrepentirme de esto. Bebí la solución y no pasó nada en ese momento. Me sentí desilusionada y molesta de tanto trabajo para nada. Ese suelo estaba planeado para poder optimizar el ADN de las personas.